Igual a mí la verdad que me molesta mucho porque yo sí soy super fan de Dragon Ball, la verdad. Es que yo en mi país, en Honduras, solo pasaban Dragon Ball de anime y me lo vi como 15 veces. Llegaban hasta el arco de Cell y después regresaban. Y todas las veces decíamos, no, esta es la buena, esta sí va a poner hasta Majin Buu. Y siempre con la esperanza y esperanza y nunca, nunca llegaba hasta ahí. Era horrible. Sí, a mí me pasaba lo mismo con Naruto. Me acuerdo que acá también, bueno, en el Cartoon Network solo llegaban, no sé, hasta los exámenes Chunin y te volvían al inicio, te volvían a Zabusa contra Haku, todo eso. Y después sí, una vez me acuerdo que era, yo era chico, no sé, tendría como 10 años, prendo la tele y estaban en el arco del rescate de Sasuke. O sea, en ese entonces yo ni conocía, digo, oh, por fin, pero ya eran como las 11 de la noche, ¿no? Digo, re tarde, ya lo pasaban. Yo de chiquito no vi casi nada de Naruto, me acuerdo que vi, no sé por qué, ese episodio de relleno, es bueno, vi como dos episodios de Zabusa y vi dos episodios de Naruto contra Sasuke y yo le decía que a mis tíos, no, Naruto sacó el mentado zorro de nueve colas, es espectacular. Pero que solo era el manto, yo pensaba que ese era el verdadero, porque no sabía nada. La forma final. No tenía ni contexto de qué era el zorro de nueve colas, solo lo decían así. Es que me había visto nueve episodios, o sea, nueve episodios, uno, cuarenta y ocho, ciento dos, ciento uno, y el ciento veintinueve, uh, casi sí. Y el ciento veintinueve. No, a mí me pasó lo mismo, o sea, yo Naruto me acuerdo que el primer episodio que vi de Naruto fue el tres, que es cuando Naruto se convierte en Sasuke para medio ver si puede salir con Sakura. Es un episodio re que parece relleno, pero fue a presentar a los personajes. Y ese episodio me acuerdo que me reenganchó, y tal, y empecé a ver ahí, o sea, no había casi peleas en ese episodio, me acuerdo. Era muy, parecía relleno, pero estaba en el manga. ¿Ese es el episodio tres? Ese creo que es el tres, sí, porque el dos es cuando aparece con Ojamaru. Y el uno es, bueno, el uno es cuando, sí, cuando le dan la banda y Ruka le da el que ya es ninja y todo eso. Pero el tres es ese. Entonces ese es cuando Naruto toma leche mala y que le da diarrea. Ese creo que es el tres, sí, es ese. Ese es súper divertido, ese. Claro, ese yo fue el primer episodio que me acuerdo ver de Naruto y de ahí me reenganchó. Sí, la verdad es que Naruto Chiquito es muy bueno, muy, muy bueno. Tiene ese episodio random que sí, la clave. No, y además que tienen esa comedia que es un poco rara, pero divertida para nosotros. Sí. Y que ahora son muy informalitos. Se terminó un poco. Son muy formal, de que comedia muy, muy japonesa, muy formal. Sí, claro, que solo entienden ellos. Sí. Viste que solo entienden ellos, sí. Sí, son pocos los animes, viste, que tienen comedia. Hay uno, por ejemplo, que está, que es uno que es mi favorito. Hay dos creo que son mis favoritos de comedia, que uno es el de Saiki Kusudo, que no sé si conocés. Es un tipo de pelo rosa, que tiene habilidades para, para cómo es, tipo, que tiene dos como cantenitas acá, usa lentes. Bueno, ese amigo, es muy buena la comedia. Y después uno que es mucho más viejo, que es Dansh Kokose, no me acuerdo cómo es el nombre completo, que trata de la vida diaria de tres alumnos, tipo de secundaria o de preparatoria, sería. Y ese también es muy bueno, tiene comedia muy buena. Pero en general, los animes de comedia de Japón no, o sea, no te dan risa. Son para darte risa y no te dan risa, tío. Sí. Bueno, que yo la verdad solo veo, la mayoría son animes así bastante populares o medios populares. Ese del de Pero Rosa es bastante popular, pero es decir, no lo he visto. Es que casi solo veo puro chonen, la verdad. Puro chonen y algún seinen. Puro, puro chonen, no sé, casi... Pura pelea, pura pelea. Pura pelea, es que eso, no sé, como... Dragon Ball me metió el chip a mí de las peleas, de ver ahí a Freezer y Goku matándose, pegándose golpes y golpes por 45 episodios. O sea, me puso un chip, me sembró un chip y imposible sacármelo. Es que siempre está el meme ahí también, por ejemplo, en mi caso, está yo ahí recorrido todos los géneros posibles más o menos, ¿no? Tipo, yo qué sé, shonen, comedia, romance, lo que quieras. Pero siempre está, viste, el meme de lo que empezamos viendo, tipo Dragon Ball, Naruto, todo eso, lo que terminamos viendo, animes de comedia romántica, tipo Kaguya-sama, todo eso. La mayoría terminamos así, te digo. A vos capaz te falta poco tiempo, pero va a traerlo. Tiempo, bro, poco tiempo.